El Congreso de Perú rechazó el miércoles aprobar el proyecto de ley que proponía adelantar las elecciones generales a este 2023, lo que supone el segundo fracaso del legislativo en su esfuerzo por lograr un consenso para anticipar los comicios en medio de la crisis social. La propuesta que fue presentada por el presidente de la legislativa Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, alcanzó solo 54 votos a favor cuando requería al menos 87 para ser aprobada y pasar a otra discusión en segunda legislatura o 66 votos para luego ser sometida a referéndum. Este texto que proponía unas elecciones complementarias para que el nuevo presidente de la República y congresistas electos completaran el periodo de gobierno de 2021 a 2026, registró 68 votos en contra y dos abstenciones, confirmó el presidente del Parlamento, José Williams. El proyecto de ley fue el resultado de dos días de reuniones en junta de portavoces, luego de que Guerra solicitara el pasado lunes un intermedio con el fin de reunirse con todos los representantes de las bancadas parlamentarias y recibir sus ideas para crear un texto consensuado. El mismo incorporaba disposiciones transitorias especiales para que la actual presidenta del país, Dina Boluarte, convocara a elecciones generales a diciembre de este año y su gestión terminara el 30 de abril de 2024. El presidente de la República electo en las elecciones generales complementarias prestaría el juramento de ley y asumiría sus funciones el 1 de mayo de 2024 y culminaría su mandato el 28 de julio de 2026. En tanto, los actuales congresistas y representantes ante el Parlamento Andino culminarían el 29 de abril de 2024 y los nuevos legisladores electos asumirían el 30 de abril de ese año y terminarían el 26 de julio de 2026. Durante la sustentación del segundo proyecto que fue votado y rechazado el miércoles, Guerra dijo que su comisión había escuchado y evaluado todas las ideas, aunque eso no significara que se iba a llegar a un consenso absoluto y total. La votación del miércoles se produjo dos días después de que fuera aprobada una reconsideración de la votación de la primera propuesta que fue discutida y rechazada el viernes pasado. Ese proyecto proponía elecciones generales para octubre próximo, tras lo cual el nuevo Parlamento asumiría funciones el 31 de diciembre de 2023 y el nuevo Ejecutivo el 1 de enero de 2024 y sus mandatos terminarían en julio de 2029. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.